Mi querido público postmoderno, hoy comenzamos este microespacio cultural, artístico, de otra forma, porque hemos dado un comunicado oficial que nuestro canal de cable privado sufre una persecución política como es de conocimiento público y nosotros no somos ajenos a lo que está sucediendo. Ustedes saben que este espacio postmoderno siempre se caracterizó por la libertad de expresión, de llegar hacia todes. Y en este momento tan duro que estamos atravesando, todos sabemos que no podemos continuar de esta forma. Peligra el trabajo de mucha gente. Ustedes saben que yo le doy trabajo a un staff de alrededor de 300 personas y no nos queda otra solución, otra salida que recurrir al público.